Me parece en lo personal muy grave la manera en la que se le está exponiendo. Nuevamente Giovanni Medina se lanza en contra de Ninel Conde, asegurándole que se acabaron los privilegios. Pero ahora también Giovanni Medina se va en contra de Aldo al Ramones. Entérate aquí mismo por qué este conductor se metió al conflicto entre Giovanni Medina y Ninel Conde. En serio, no te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Las disputas, conflictos y señalamientos en contra de Ninel Conde por parte de Giovanni Medina continúan. En esta ocasión el empresario le dejó bien en claro a Ninel Conde que los privilegios que tenía se acabaron, ya que ahora su situación únicamente la van a poder arreglar por la vía legal. Al inicio de la entrevista Giovanni Medina mencionó... Por supuesto el resultado de estos peritajes yo sí creo que salga afectada. No tengo yo que ser perito en la materia para darme cuenta que tiene una afectación psicológica. Él hace una pregunta muy interesante al público en general, mencionando... Yo le preguntaría a la gente que nos está viendo, ustedes en sus casas, ¿le dejarían a su cargo la custodia de sus menores hijos a Ninel Conde? Bueno, pues yo tampoco. Yo también tengo que cuidar de él. Alto, alto, hagamos una pausa. Hay que responder esa pregunta que hizo Giovanni. Dime tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Después en esta entrevista Giovanni cuenta como Ninel Conde ya estaba yendo a su casa a ver al pequeño Emanuel, pero que al parecer a ella simplemente le valió. Continuando con su entrevista Giovanni Medina agregó que Ninel Conde siempre estuvo distante. Y nuevamente hace una pregunta muy interesante a las mamás, agregando lo siguiente. Pregunto a las mamás que nos ven, ¿quién de ustedes se podría ir más de un mes y hablarle a su hijo tres veces por videollamada? De repente Giovanni Medina nos dice algo que nos deja con el ojo cuadrado. Al parecer Ninel Conde únicamente estuvo con él para sacarle dinero. Y en este momento él asegura que se le acabaron los privilegios. Sobre esto Giovanni Medina dijo. Así es, yo he sustentado ante las autoridades que siempre yo me he hecho cargo de todo el sustento de mi menor hijo. Además de que, pues bueno, honestamente, y lo digo con respeto, pero pues si algo hizo Ninel en nuestra relación fue sacarme dinero, ¿no? O sea, no me tiene ahí. Después de haber arremetido con todo en contra de Ninel Conde, Giovanni Medina no tuvo suficiente y se lanzó en contra de Adal Ramones. Después de que el comediante y conductor revelara que hace algunos años fue advertido por Giovanni Medina, el empresario hizo frente de estas declaraciones y le pidió directamente que contara cómo sucedieron las cosas, según él. A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Giovanni Medina aceptó haber sostenido un encuentro con el también productor, cuando éste trabajaba junto con Ninel en la obra El Tenorio Cómico. Giovanni Medina acusó directamente a Adal Ramones de haber iniciado este enfrentamiento, estando bajo los efectos de sustancias nocivas. Giovanni Medina no especificó ante los medios de comunicación en qué estado realmente estaba Adal Ramones y solamente se limitó a pedirle que dijera la verdad y que contara con lujo de detalles cómo sucedió el problema entre ambos. Supuestamente el altercado que tuvieron Adal Ramones y Giovanni Medina únicamente pasó vía WhatsApp, pero de plano al conflicto fue tan fuerte que el empresario dejó de dirigirle la palabra al comediante. Ante estas declaraciones, Adal Ramones obviamente quiso salir a defenderse. En su declaración, este histrión también comentó que él tuvo poco contacto con el intérprete, pues ella siempre andaba de gira y muy ocupada. Definitivamente parece ser que en este conflicto, más y más personas se van a ir sumando. No sabemos si es por los celos de Giovanni o simple y sencillamente porque todo en la vida de Ninel Conde está hecho una revoltura de conflictos. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de las declaraciones de Giovanni Medina. Además cuéntame qué opinas acerca del conflicto que tuvo Giovanni en contra de Adal Ramones. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que nos sigas en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.